¿Cómo están viviendo estos días de fiesta en el medio de un país en crisis? Pero una fiesta que no pierde su brillo, que uno la ve llena de gente casi todos los días. Mire, la verdad que primero buenas tardes para toda la teleaudiencia, ¿no? Y estamos gratamente sorprendidos, porque mire que nosotros teníamos el temor lógico, la incertidumbre, justamente por eso lo que decías, del tema de la situación del país, que no está muy bien, pero estamos muy gratamente sorprendidos por el hecho de que la gente viene, la gente no deja de venir a la fiesta y consume, o sea, visita todas las casas y estamos realmente muy, muy contentos y ha colmado nuestras expectativas en estos primeros días. Así que estamos muy felices. Este temor previo que tenían antes de que comience la fiesta de qué iba a pasar con la visita, ¿los llevó a pensar estrategias, ofertas, cómo atraer al visitante que por ahí recorre la fiesta y le cuesta un poquitito más sentarse a comer en algún lugar? Sí, justamente. Mire que, por ejemplo, como usted es de público conocimiento, ha aumentado mucho el precio de los insumos, ¿no? Y nosotros hemos tenido una reunión, justamente, todos los tesoreros de las distintas colectividades en la federación y pensamos estrategias, justamente, y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de no trasladar todo ese aumento del costo de los insumos al precio final del público, ¿no? O sea que por ahí el margen de ganancia que nosotros tenemos quizás es menos. Le hacemos oferta, le hacemos combo de productos que preparamos y la gente consume y hasta el momento, mire, están felices y no protestan, por ejemplo, por el precio de las comidas. Así que estamos muy contentos. ¿Notaron un cambio de actitud en el visitante, en el comensal, respecto a años anteriores? Digo, vienen ahora, revisan más los precios, preguntan por ofertas, preguntan por platos para compartir entre varios. ¿Cómo es la actitud del visitante en ese sentido? Sí, justamente, se nota esa actitud, ¿no es cierto? Se nota, por ejemplo, que viene grupo de gentes y cuando uno le comenta el precio del costo de una comida o de un trago, ellos consultan previamente, consultan previamente y se nota, por ejemplo, que se asocian, se asocian, por ejemplo, para poder compartir, ¿no es cierto?, un trago, para compartir una comida. Y bueno, así que existe ese sentimiento de solidaridad por ahí y de compartir los gastos y bueno, igualmente, ellos están con nosotros y están contentos. Si a un visitante que viene, que pasa por primera vez y que no conoce la gastronomía paraguaya, le tiene que recomendar un plato que tiene que probar, si o sí, si se sientan en estas mesas, ¿cuál sería? Mire, nosotros, por ejemplo, estamos atendiendo acá el plato muy típico de la colectividad paraguaya, nosotros les ofrecemos el caburé y el mellu, que eso es una comida al paso, es una comida rápida, que rápidamente adquieren acá en la casa, aparte de todo el resto de la gastronomía paraguaya, como el socae, la sopa paraguaya, el pastel mandió, toda esa comida típica paraguaya que ellos pueden recibir acá en el servicio de restaurante. Y además, lo que es más buscado, o sea, es muy llamativo, y obviamente nosotros lo comprobamos, es el trago típico de la colectividad, que es el GTRI, que es un trago muy buscado. Así que, bueno, estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.